Y te piden otras tres copias de esta y tres de la lista. Eso no tiene caso, estar pagando dinero. Ahora nomás te pasas otra jugada, le dije a los de la... Ey, oiga, me pasé. En Estados Unidos, oiga, paga los recibos uno y si te sobra un pago y cheques a mí de... Porque yo me crié ya, no, pero ya me vine para acá, porque ya estoy viejito. Sí. Este, me llegaban recibos, me llegaban cheques del que... Sí, le echo agua en las plantas todos los días y lavo la ropa porque con el trabajo trajo la obra. Yo ya tengo 69 años, pues ya. Tengo los papeles de todos. Ahora también este yo tenía una troquita que otra mano la vendió y no le quitó las placas. Y yo fui a la UCI a pagar, pues si le digo las placas, me robaron las placas y esto. En cinco mil pesos me los pagaron, era un sobrino mío. Estaba buena. Nomás que no sé cuál es el año. Esta, aquí está otra. Esa es del 2017, se ve en 71 de marzo. No sé que hasta las podían pagar hasta en abril y como yo las pagué en enero, pues se me hicieron en enero. Eh. Entonces dije, igual está la placas, la licencia y la aseguranza. Entonces...